¿Un sonido que te molesta? El de las perforadoras en las calles y el de la tiza con él. ¿Y cómo hace ese ruido? ¿Cómo? ¿Un sonido que te da tranquilidad? El de los pajaritos. ¿Cuál ha sido el sonido más característico de tu cuarentena? Mi respiración. Imita el tono de tu celular cuando te llaman. ¡Tarán!